La música Acabamos de vivir uno de los más hermosos espectáculos que nosotros nos viste y queremos preguntarle a Petrona ¿Cómo se me dice que la música tiene música? Bueno, en la música prácticamente puedo decir que me inicio yo misma porque yo, mis temas que me han hecho por mí misma yo me mando un arreglo y me apunto de grabaciones así como ahora que tengo un manager que se llama Rafael Rami que es el que me da mis fuerzas para llevarme a Inglaterra a grabar este nuevo disco que se llama Boruto que canta y que de ese disco es que me han tenido tantas producciones buenas no para mí que la alegría para mí no es tanto para mí sola para mis hijos, para mis compañeros de música para mi manager, para todo lo que le digo Petrona, pero hay alguien que la va llevando a la música su mamá, papá o hay alguien en las raíces musicales sí, esto es lo mío de las raíces yo estoy acostada con las ángeles porque es mi abuela mi bisabuela, mi bisabuela una hermana de mi abuela una hermana de mi papá esas eran mujeres cantadoras de Guilherme ¿Cómo se llamaban ellos? Mi abuela se llamaba Oferina Martínez ¿Y cantaba también? Era cantadora de Guilherme mi bisabuela se llamaba Carmencita la mamá de mi abuela la mamá de mi bisabuela se llamaba Francisca Badén era el cantador de Guilherme los tocadores de tambores para Guilherme y Centavo eran junto con Olo Vardé y Juan Vardé eran los hermanos la tía de mi abuela se llamaba Tomasita Martínez la hermana de mi papá que también era compositora y cantadora era Estebano Martínez y mi papá que es cuanta es probador es compositora y es cantante también se llamaba a Manuel Capador Martínez él se cayó tanto porque nació el día de San Cayetano el día de San Cayetano ¿Usted qué día nace en San Cayetano? Yo nací en San Cayetano en 1939-1927 de México ¿Y cuándo comienza a ir ese tiempo? De Guilherme cuando yo era una adolescente de unos 10 añitos era cuando mi abuela y mi abuela cantaban esos guilleritos tan bonito las fiestas patronales como los de San Antonio San Juan San Cayetano San Pedro San Pablo ¿Cuál era el primer canto de Guilherme que usted se aprende en su guillherme? el primer canto de Guilherme que yo me aprendí en mi vida que lo oye en boca de mi abuela se llama Cangregui ¿Cómo dice él? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, soy mayor Qué canto de Guilherme que el canto de Guilherme que tiene el camino portador Yo vengo de malas ganas Estoy aquí, no sé por qué Cantandole a San Antonio En la Puede Juan Martín Sí, sí, sí de ser mayor que cangrejito tiene el camino corta voz ¿Eso era un bullerengue? Sí, un bullerengue. ¿Eso pareció al Cerecece? No, es que es un bullerengue sentado. Pero es que el Cerecece, hay muchos Cerecece, pero no igual. ¿Por qué dices que hay muchos? Porque yo oigo por ahí uno un Cerecece, que ese Cerecece, cuando no es... Es que ese se llama Cang dias, entonces es el Cerececece . Es Cisere, mayor, no es Cerececece. Es Cisere, mayor. Que cangrejitos tiene camino cortado. El camino cortado que tiene cangrejitos quiere decir, que cangrejitos le porta libertad, le amplía el camino para que la gente cruce. ¿La estructura del bullerengue, usted cree que es solamente africán? Bueno, no solamente africana, porque es que el Bullerengue, hay mezclas de África y de la costa caribeña ¿El Caribe le da otro acento a ese...? A el África, sí, porque la del África es un acento, y acá la costa caribeña es otro acento ¿Cuáles son sus ídolos iniciales en el canto del Bullerengue? Las primeras cantadoras que usted dice, yo quiero cantar algún día como ella Bueno, para mí, era mi abuela, mi bisabuela, mi cantarabuela, que ya le murieron y dejaron esa semilla a recogerla La recogí yo Pero la primera que abrió los caminos de Voces Femeninas en el punto de grabaciones fue la de Monta Irene Martínez Ella está siendo cantadora de Bullerengue, pero no Bullerengue, sino de Huya Chalupa Y ella grabó comerciales, pero aquí que ya fue la que abrió primero los caminos para que todas las cantadoras mujeres que vemos hoy en día que grabamos Por eso para mí, Irene Martínez y ella muestra, pero yo para mí, ella sigue siendo la reina, para mí la maestra Se le dio a uno la luz para que hoy en día, por lo menos yo, nunca hubiera grabado un tema Mi abuela nunca grabó, ni mi bisabuela, ni ninguna de esas cantadoras que hay en la costa Y apenas Irene Martínez hizo la primera grabación y a todo el mundo le dio la idea de cantar y grabar Más información Más información